¡Hace que voy! ¡Con las nuevas! ¡Rico pues! Una noche llorosa me encontré en un parque Me acerqué a decirte que lo olvides, que lo olvides Nunca te han querido, solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas yo moría por tu amor Ya no llores más cariño mío, te juro que pronto olvidarás Seremos de envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Ya no llores más cariño mío, te juro que pronto olvidarás Seremos de envidia de la gente, porque yo te amo con pasión ¡Buenas! ¡Carlitos Araujo! ¡Buenas! ¡Buenas! Una noche llorosa me encontré en un parque Me acerqué a decirte que lo olvides, que lo olvides Nunca te han querido, solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas yo moría por tu amor Ya no llores más cariño mío, te juro que pronto olvidarás Seremos de envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Ya no llores más cariño mío, te juro que pronto olvidarás Seremos de envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Tropicalísimo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video